Bienvenidos, amstranitas e infiltrados, a mi opinión sobre Alien Romulus, la nueva entrega de la saga Alien. Es una crítica personal que no tiene más peso que la vuestra. Siempre os recomiendo que veáis por vosotros mismos las cosas, las analizáis y utilicéis vuestro propio criterio. Y así tengáis vuestra propia opinión, que no dependa de nadie. Y es que tiene mucho que ver con el mundo del videojuego y el mundo del videodrome. Nos ha inspirado a muchos títulos y lo hemos disfrutado bastante. Así que esta es mi opinión sobre esta película que recientemente se ha entrenado. Así que en principio no comienza bien, porque la premisa es un poco tontorrona. No voy a explicar mucho de la película, pero tiene mucho sentido. Pero bueno, ya hemos visto que en la saga Alien, sobre todo a partir de la tercera entrega, pues la cosa se va a tomar viento. En una pequeña secuencia nos van a enlazar este mundo, época reciente respecto a lo que pasó en la primera película de Alien. Y nos van a situar en un planeta cercano, donde va a llegar una estación que ha encontrado, o que habían buscado directamente, a ese pequeño objeto congelado que era el alien original de la primera película. Ann Weaver se salvó y expulsó a ese alien fuera de la nave. Y creo que es lo que Molo volatilizó. Toda la acción sucede en un planeta terraformado, un planeta de minería, que se dedica a la minería, donde se están extrayendo materiales que la malvada Weyland-Yutani, hay que ver ahí el socialismo con la crítica al capitalismo feroz, que se está extrayendo y tiene a la población esclavizada prácticamente. Es curioso, porque empieza la película con el personaje principal, que de nuevo está muy mal elegido, pero fatal. Tanto en el aspecto físico, frágil y prácticamente es una niña, está pero mal elegido. Y luego además tiene un robot que lo utiliza de esclavo, prácticamente es un esclavo. Y esto sucede con un grupo de niñatos, mileniales, y tenemos que decir esa actitud tontorrona ante la vida, donde sin experiencia ninguna, prácticamente sin conocimiento. Pequeños, que aparentan tener menos de 20 años, entre 20 y 22 años, por ahí, pues resulta que tienen experiencia en viajes extraplanetarios, manejan materiales y vehículos, que aunque sean en el futuro, en el siglo XXII, y que tengan la posibilidad de salir, entre comillas, fácilmente, eso tiene que ser caro. No es sencillo tener esas máquinas, se supone que no tienen mucho dinero o que están en una clase social baja. Y aparte, bueno, pues la película tiene una serie de problemas y de detalles que te sacan un poco de la historia. Estructuralmente se parece mucho a la cuarta entrega de Alien. Comparándola con esta, pues aquella era prácticamente una película de cómic, de TVO, de TVO francés. Además se nota la mano francesa en la fotografía, en los autores, el guión y, bueno, en la dirección, por supuesto. Pero es que esta tiene la misma estructura. Han cambiado grupos de mercenarios, que en aquel momento era inclusivo para aquella época, pero era inclusivo de las colonias francesas, de la población que ellos pensaban que era lo más, entre comillas, socialista. Así que este grupo de muchachos detectan un pedazo de estación inmensa, porque es bastante grande, que está flotando cerca de ese planeta minero. Solamente lo detectan ellos, no os preocupéis. La Weyland está allí, controlando el cotarro, tiene el monopolio de absolutamente todo, y resulta que ellos son los que lo detectan, van a subir a la nave a por unas camas para dormir, unos habitáculos para hacer el crío sueño, que resulta que es muy complicado acceder a ellas, y tienen esas camas para poder viajar a otro planeta terraformado, que dicen que es mucho mejor. Esa es la premisa de la película. Entonces aparecen allí, y resulta que tienen alien, huevo alien, y alien por todos lados. Los liberan, y esa es la premisa de la película. No estoy contando nada, no voy a descubrir nada que no se vea en los anuncios. Mi opinión en general de la película, si queréis verla, si os queréis ahorrarla, yo opino que si os gusta Alien, la película está entretenida. Es mucho mejor de lo que yo esperaba, dentro de... Entiende por qué nos han metido personajes adultos, hubiese sido mucho más interesante que al menos aparecieran los padres. No entendemos el tema de eliminar el factor familia, y encima culparles de cosas, de por su culpa nosotros somos, por su culpa no tenemos, y por su culpa nos tenemos que ir y buscar la vida. Aunque seamos súper inteligentes, tengamos acceso a casi toda la información, porque son súper hackers inteligentísimos del siglo XXI. Eso sí, no tienen siquiera para lavarse un poco la cara. La película es una anécdota, es una tontería. Realmente no aporta nada a la saga. ¿Me interesa el mundo de Alien? Bueno, pues tiene algunas escenas que están bien planteadas, siempre y cuando hubieran metido personajes más creíbles en alguna situación. Hay algunos que se salvan, pero hay personajes que no. Yo salvaría personalmente al robot, prácticamente al esclavo de la protagonista. Por cierto, la protagonista es muy mal elegida, muy mal hecha en las secuencias iniciales, porque nos muestran constantemente que es, no voy a decir que sea enana, pero que mide unos 50 y poco, el personaje es súper bajito, no tiene fuerza atlética, no es preparada para una lucha o que sea muy capaz. De hecho, se ve muy blandita, incluso que tiene un poquito de sobrepeso, que tiene las caderas gorditas, y en alguna escena que se ve corriendo, enseguida el director lo ha cortado, si no, y se ve de lejos. Seguramente habrían puesto algún doble en una escena, porque no te crees, ¿no? Físicamente la actuación no te la va a creer. Así, nos vamos a encontrar con una película por encima de toda la saga inicial que hizo Ridley Scott. Metió mucho dinero en una producción bastante grande para Govenant y Prometeu, veía todo lo que es el universo Alien, personajes tan mal escritos que tenía aquella... Pero es que estaban muy mal escritas de San Palino, prácticamente que eran idiotas, o sea, habían enviado a idiotas, a geólogos estúpidos, gente que no tenía ni idea de lo que hacía en su profesión, y de repente los mandaban a un planeta, Prometeu como en Covenant. Y luego la elección de las protagonistas, esas protagonistas femeninas, tristes, que dan pena, que te cuesta volver a revisar la comparación con la saga original, con la película de Alien y Aliens, el regreso, la de Ridley Scott y la de James Cameron, donde los personajes, incluso secundarios, están muy bien escritos, justifican sus acciones y sus habilidades en cada momento, y comparar Ripley con esta heroína de Chichinabo, que nos proponen, pues da un poquillo de cosita, y si no, fijaos en Vázquez, Vázquez ahí mostrando sus habilidades, a pesar de ser pequeña, que ser pequeño no quiere decir que no sea fuerte. Dentro del mierdómetro, o de basura, intelectual y también narrativa, pues esta película yo le doy una prueba. Es entretenida, va a estar prácticamente los tres cuartos de la película, atento a lo que ocurre en pantalla, al igual que me pasó con Deadpool y Loeb, son películas anecdóticas, solo que la de Deadpool es más entretenida, pero creo que son dos películas que son interesantes de ver, son películas de verano, pero están entretenidas, no son malas, es una buena excusa para ir al cine y ver alguna de estas dos películas. La de Alien, bueno, la de Alien opino que, bueno, está más cercana a un teléfil, incluso a alguna entrega, de Alien vs Predator, que ya saben, también son malillas, pero bueno, también tienen su entretenimiento, la parte de entretenimiento. Es una historieta que podría haberse filmado directamente para una plataforma, ya un cine de verano, y la pone, pues estupendo. Ahora pagar nueve euros por ver esto, luego no la recomiendo en absoluto. Yo aspiraría a verla por alguna plataforma, que la pusieran tipo Amazon, o supongo yo que la pondrán tarde o temprano, y disfrutar un poco de este cine. No le di un suspenso, creo que tiene parte entretenida, y dentro del cine actual, que hay bastante mierda continuamente, como la de Deadpool, creo que son películas, que están bien, están entretenidas, cumplen con el género, y bueno, aparte de algunas cositas bastante tontorronas, como el detallito de bajar canarios a las minas para detectar rap veneroso en el siglo XXII, una cosa bastante tontora. Creo que la película funciona, está bien, un aprobado, no a suspendo a un nacente de semilla, pero es que en la parte final baja mucho el listo, bastante, bastante listo. Nos vemos en el próximo Videodrome, o en el próximo Reto Amstrad, y espero que os agrade la película. Si os ha parecido buena, o tenéis algún comentario respecto a mi crítica, pues hacedlo en comentarios, estaré gustoso de ver y aprender de vuestro criterio. Nos vemos, adiós, que ruidos, adiós.